hoy lleve a mi hermana a conocer amadeo helados y café es un lugar que abrió hace muy poco en san francisco solano por acá les voy a estar dejando la dirección y este hermoso lugar cuenta con dos opciones una sección que es cafetería helados meriendas y chicos yo no les puedo explicar la calidad de las cosas lo rico que es y la amplia variedad que tienen para merendar no es todo muy rico ahora se los recomiendo que vayan y la otra parte que es para tomarse un traguito algo a la noche irse a comer unas buenas hamburguesas en este caso como pueden ver en la parte de cafetería les mostré los milkshake y unos tostados y en la parte de la noche nos tomamos un daiquiri de frutilla y esta hamburguesa que yo no les puedo explicar lo rica que es el pan súper suave súper esponjoso no la verdad es muy rico se los super recomiendo que vayan y algo destacar que quiero que prueben es este shin tonic con frutos rojos que es un bien